¡Venga, a ver! ¡Hey, chicos! ¡Presenta el vídeo! Bueno, chavales, ¿qué pasa? Estamos en directo de Mateo, aquí está Ricky, porque si no... Bueno, en verdad es porque quería... ¡Hola! Un saludo a Brand. Y nada, a Mateo le pregunto porque lo estoy comiendo, es gilipollas. No, eres gilipollas, tú que estás comiendo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde está comiendo el nodo. Eh, vamos a responder las preguntas que habéis puesto en el tweet de Mariki. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Actriz porno favorito. Vale. Yo soy muy básico ahora. Venga, tú primero. Yo a Ana Rodades. Vale, yo a Bella Anderson. A Bella. Es que es siempre niño, es para que cuando lo busquen sepan exactamente igual. Yo no veo porno, pero yo tengo novia. ¡Que no! ¡Que coña! Eh, Adriana Chechic. ¿Quién es, a ver? Digo, a ver qué se va a ver. ¿Quién es más probable que entrando a una discoteca se lleve a la niña? Yo a ver. A nosotros. A nosotros. Literalmente yo, o sea, yo meti. De nosotros yo creo que Mateo no. No. Hombre, ¿tú por qué le ha pegado un guantazo? Tú por qué yo te la llevo antes le le mata, bro. Tú le agredes, yo le hago un truco de magia y Mateo le dice Uda. Yo hago Uda y infección un poco vaginal. Te hago Uda y abre que voy. No sé, pero ahora mismo yo creo que yo. Quiero ver Mateo, ¿no? Es que no me has visto a Mateo en acción, eh. Mateo... No, no, es que claro, tú no me deten desde octubre. Claro. Mateo ahora es otra cosa, eh. Es más, es del palo Llobe, pero que no hace cola, ¿sabes? Va de una en una, pero... Es ahí, sí. Es verdad que Marky también tiene poco, da igual. Sí, sí, no, no, no. A Marky se va a suertar también. ¿Quién se casará antes? Yo lo tengo clarísimo. No, yo no. No, Mateo. No, no. Tienes que cien por cien. Tienes que cien por cien porque es el más... De hecho estás invitado. ¿Quién tiene mayor putada? ¿De aquí? Yo, que tiene putada. Sí, Marky que tiene putada en España. Realmente es el más jodido. Realmente, ¿quién madre putada tiene de aquí? ¿Quién tiene más posibilidad de que le metan en la cárcel? En plan, esto es literalmente decir Marky. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Por tu pronto. Bro, me ha parado la policía antes. ¿Cuándo pensamos nosotros en mudarnos a Andorra? ¿Y cuándo pensarás tú en mudarte a Andorra? Yo lo tengo decidido en Andorra. ¡Mañana! ¿Tú has dicho él? No, pero... No sé. Pero... Chavales, en febrero no voy a Andorra. No hay más magia. Pero, porque me gusta bastante la comida de aquí. O sea, en plan, rollo. Fuimos a comer y hay un postre. No, bro. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Jamás repetí tanto en un restaurante. Jamás. O sea, que pedimos el otro día una fondue de chocolate blanco con fruta. Y dijimos, bro, otra, otra. Y trajeron otra y dijimos, bro, otra, otra. Y gastamos más en el postre que en la comida. Increíble. Sí, sí. Nos dejamos... ¡Madre mía! Me mereció la pena. Me mereció la pena totalmente. O sea, jamás he probado un postre tan bueno que lleve fruta, bro. Es que voy a ir hoy otra vez yo solo. Nosotros pensamos que he venido a Andorra a la que... Bueno, tú ya tenías en mente... Desde que llegábamos a Llevanera ya te querías ir. Ya. Yo con stand-up en Córdoba mi primera mudancia iba a ser a Andorra. Sí. Yo antes de irnos a Llevanera queríamos irnos a Andorra. Lo que pasa es que no estábamos por empezar tan... Nunca habíamos convivido juntos. Claro, y... Y tampoco se dieron las condiciones. O sea, era rentable tener una casita junto antes de... Claro. Es rentable porque descarta la ficha. Y yo lo tuve claro en cuanto salió lo de Five. Ahí ya dije... Pues paga el otro día. Eh... ¿Quién tiene más dinero? Estrés. Uff. Es que a partir del mes que viene... Tendremos aquí a mi familia. A ver... No, no lo sé. No, ahora mismo... Bueno, no sé. Entre vosotros dos. Yo ahora mismo no. Yo ahora mismo no. ¿Tú ahora mismo en el banco llegas a las 6 cifras? No. Todo ello. Ya, pero... Claro, claro. En propiedad y todo eso. En propiedad. Dinero en el banco, Ricky. Claro. Dinero en... En patrimonio, tú. Dinero en el banco, Ricky. Y luego yo creo que... Ahora mismo... Yo... Tres meses... Mateo. 100%. Bueno, en tres meses si lo haces muy bien. Ya, en tres meses si lo haces muy bien. Mateo... Fuera coña... Mateo... Si es que en tres meses... Una cosa. Una pregunta que yo he topado vosotros. Y el carnet, ¿qué? Tío, nos lo pregunta el equipo. Nos lo pregunta las niñas. Nos lo pregunta todo el mundo. Tío, ya nos lo sacaremos, tío. Ya nos lo sacaremos. Sí, tío. Es como si me dice mi padre, ¿pa' cuándo no? Ya, bro. Calma. En plan, calma, por favor. Mi abuela, bro. ¿Pa' cuándo no voy, bro? ¿Pa' cuándo te mueres? Vale, tío. Yo voy a hacer una media de lo que creo que se va a llevar cada uno. Vale, vale. Sería en total, en total, en total, yo diría que unos 100k de presupuesto. Sí. Un poquito más. Un poquito más. Entre los tres. Pensad que es primer mes de tienda y que estamos tirando de marca y de Twitch y... Vale. No, más de 100k. 100k, más de 100k. No, 100k, 100k. 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 Yo tampoco estoy ahora... Con 100k, pues... Porque hemos comprado un piso, ¿no? Yo creo. Si tuvierais que dejar Fortnite, jugar se convertiría en vuestro contenido principal de Twitch. Buah, esta es buena pregunta y ni yo misma la sé. Eh... Yo seguramente robar a Omron mientras saco tiendas. ¿Dejar Fortnite? Yo, yo esa pregunta ni respondo. Dejar de jugar Fortnite. Es que, pfff, no sé. Yo creo, yo creo que haría... Yo seguiría jugando a algún juego. A variedad, sí, sí. Seguiría jugando a... Que me guste y está. Porque si no... Si no jugar Fortnite, habrá otro juego. Claro, claro. No sé. Cualquier movida. Cualquier movida que haya. Y, pues... Robar al juego que... Que esté en esa momento. Si no hot tap, que lo han abierto y me viene y que te cagas. Bueno, de los dos, Mark y Mateo, les va muy mal y necesitan dinero. ¿Volveríais si os lo ofreciese a vuestro anterior club? Aunque haya alguien en ese club que no le caiga bien. Hostia, qué buena pregunta, ¿no? O sea, que si nos va mal... Si, si tú volverías a KPI y si tú volverías en ti. Vale, tu primera vez. Yo si me va muy mal aquí, que... Nah... Literalmente no. No, 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 no... O sea, KPI ha sido un equipo en el que he estado literalmente en la primera etapa de mi vida, yo creo. Por así decirlo como... Como tu ex, ¿no? Como mi ex. Pues ya está. Pues la mía y con las ex, ¿qué pasa? Que... Para algo es tu ex, ¿no? Efectivamente. Pues ya está. Yo creo que... Esa es la opinión. Tanto la W como vosotros, ¿tenéis algún plan en torno a la graduación de contenido en conjunto? A corto o medio plazo, además del canal de YouTube. Esto es una cosa... Que bueno... Esto es una cosa que... Es un tema. Es un tema. Es un tema. Es un tema. Es un tema que no tiene pinta de que vaya a pasar nunca. Además que nada porque el grupo de la W como tal no es un grupo organizado, no es un grupo de trabajo como tal. Y no es un grupo con el que se puedan realmente hacer muchas cosas juntos. Yo por mí encantado hacer cosas con esta gente porque me encantan. O sea, son mis colegas y me encanta hacer cosas con ellos porque me lo paso de puta madre. Pero... El tema de organizarlo... El grupo de la W... Está complicado, bravo. Hay mucho dinero, pero hay muy poca iniciativa. Entonces hace falta que haya ganas por parte del resto para hacer cosas. Y cuando haya iniciativa, aunque todo el mundo esté de acuerdo... Es que, bro, es que... Somos unos pavos, bro. Aproximadamente cuánto dinero te gastas en Alemania y cuánto dinero te gastas en Andorra. Bueno, al mes o la cantidad de dinero que te has podido dejar por entrar en Alemania o en aquel Alemania. No sé. Es que yo vivo con más gente de 2.000 al mes por vía de 16 semanas. En Andorra de entrada son 30 casi o sí, eh. Andorra, chavales, para entrar en Andorra fiscalmente hablando y con tu empresita de tal son mínimo 25 o 30 mil euros. Sí. De entrada. Y la calidad de vida aquí es un poco más cara, pero bueno, al final el país... Lo merece. Lo merece. Lo merece. No, no. Como Barcelona. El problema es como... El problema es como Barcelona un poquito más caro, pero yo casi ni lo noto. ¿Cuánto creéis que le queda de vida competitiva al Fortnite? A ver, ya... De vida competitiva... Yo creo que se va a estabilizar en el punto en el que está ahora. Lo que pasa es que... Hasta que dejen de los patas. La gente la... De que no... O sea, yo creo que va a estabilizarse el mismo price por hasta dentro de dos años o así. Y la movida es que la gente realmente, si no crean contenido, a no ser que se hace mejor, no vas a poder vivir de ello. Con la próxima World Cup, no metan cinco millones de premios. La tomas por culo, eh. La gente no lo va a jugar. Cinco millones de premios es muy poco. Es muy poco, literalmente. No, cinco millones de la final, digo. En vez de los tres. En vez de los tres. En vez de los tres, bro. No sé cuál. En la que hicimos un... Un concurso de baile de Fortnite. Ese día fue... Ese día fue increíble. Increíble, estaba que oro, tío. Me dejó mi novia. Yo creo que a él, como colega, ya le conocí en la derinja... Que no llevaste a las cosas que hubiera a mí en el muster. Y a ti, en... Cuando quedamos todos los dragones dobles en... En el foster. Hostia. Hostia, es verdad. En Madrid. Es que hay cada pregunta, tío. Es que... Esa buena. ¿Cuál fue el humor más raro de lo que he escuchado de cada uno? Yo, yo... No, 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 no. No, no me lo puedo creer, hijo de la gran... Yo. Mirad el suelo, tío. Mirad ahí, es que no se ve, bro. Como se nota que esta marca aquí, eh. Mira esa mesa. Mira, bueno, pero a empezar a mirar la mesa.